Bueno, creo que es una de las personas que no tiene una afiliación partidaria y que más bien su perfil es más técnico. Te imagino que han puesto una persona con ese perfil técnico. Acuérdese que en el Ministerio de Hacienda se temía la llegada de personas muy ideológicas que pudieran asustar si llegaban. Creo que una persona que viene del medio no es como otros que quizá les tocará recomenzar. Gracias por ver el video.